Por el deslado tenemos que matar, por el deslado, por los profes, por el laburo de todos los días y por los degranos. Los quiero mucho todos y vamos a demostrar. Bueno, la verdad es que estamos terminando esta última parte, conseguimos el objetivo, que es estar entre los ocho. Fue el torneo que más nos costó, pero es lógico también, porque se fueron muchos pibes del plantel a Primera División. Ahora otra bien experiencia, jugar una clasificación de esta, así que es un partido diferente. Feliz de poder pasar a la siguiente etapa. Este grupo se lo merece por cómo se entrena, por cómo se sacrifica todos los días. Nosotros nos propusimos desde principios de año salir campeones, así que ese es el objetivo de este grupo. Estamos convencidos de que podemos hacerlo. Pero vamos en crecimiento, contentos por los chicos, que hacen un esfuerzo tremendo. Y a veces no se dan los resultados, pero hay que mantener la calma, la tranquilidad, porque vamos en buen camino. Con los pibes que vienen ahora, el desafío es ese. Tratar de no solamente conseguir resultados rápidos, sino que ellos estén bien preparados para cuando les toque subir al plantel de Primera, estar a la altura. Eso es fundamental, no perder el objetivo ese, que preparar a los chicos para cuando les toque subir a Primera, se encuentren con un jugador preparado. Jugar en la reserva es un orgullo gigante. La idea de nosotros es formar y seguir creando jugadores para poder formar el plantel profesional y que se siga nutriendo la gente del club. ¡Gracias! ¡Gracias!